lo que estaba por hacer era pasar esta información que está en la restricción que le impuse a esta línea la iba a pasar para acá para después rotarla así lo voy a hacer entonces pero antes de esto vamos a cambiarle el nombre a este croquis vamos a ver el efecto que causa esto lo voy a llamar tapa porque tiene que ver con información que está en esta etapa ok y ahora lo que voy a hacer es que yo voy a ese esa restricción que la llamé rotación la voy a pasar para acá y eso lo voy a hacer con el banco de trabajo de inamidad si no tienen estos macros se vienen para acá y le dan aquí a la inamidad está yo voy a usar esta de aquí y con esto me paso directamente que adena mi data si vemos aquí la dynamic data no tiene nada porque bueno fue este objeto lo cree y no lo ha usado todavía entonces voy a utilizar aquí voy a darle un clic aquí voy a mantener la tecla control pulsada y un clic acá y ahora fíjense esto esto que está aquí que se activó la posibilidad de usar eso vamos a hacerlo otra vez clic aquí clic aquí y ahora le damos aquí que importe las restricciones con nombre bien entonces le doy un clic y ahora me advierte de todas maneras en este momento le recomiendo que visiten o que le echen un vistazo al tutorial que hice sobre este banco de trabajo este banco de trabajo es bien bien útil entonces se ve esto que está acá y entonces bueno aquí se haga importe yo sé lo que estoy haciendo y le doy un clic entonces recordamos que éste estaba vacío este objeto cuando lo veo entonces ahora tiene un nuevo un nuevo grupo que se llama importado desde tapa ok desde aquí importó esto que está aquí y fíjense porque lo llame tapa ahora este prefijo que está aquí que se llama dd este prefijo td es el cero se lo agrega a los nombres que va creando de las distintas propiedades esto lo hace este este banco de trabajo entonces se llama dd y por defecto todos esos parámetros de esas propiedades lo tiene entonces tapa es el nombre del croquis y rotación que es el nombre de la restricción y esto vale 1,52 según medimos bueno lo que les decía bueno otra cosa fíjense que si accidentalmente le damos doble clic aquí y después le damos por ejemplo a la a la barra espaciadora o a cualquier cosa pudiéramos cambiar esto mi recomendación entonces que le vamos a dar un clic aquí y le vamos a dar luego aquí en esta de esta este botón de expresión o simplemente le damos igual que conduce a lo mismo le voy a dar un clic aquí y aquí le voy a dar aceptar ok de esta manera cambiar esto es más difícil porque tendríamos que volver a meternos para acá por ejemplo si me vuelvo para acá bueno ahí tenemos el valor 1,52 grados ese valor de 1,52 grados es lo que voy a rotar esta imagen y lo podemos hacer de una vez como hacemos para rotar esa imagen bueno me voy aquí a tapa y pero tengo que usar el banco de trabajo imagen ok y entonces no perdón no tengo que irme al banco de trabajo imagen estaba estaba por acá estaba aquí entonces me puedo quedar aquí y lo que voy a hacer en esta parte en las propiedades sí me ubico aquí donde dice ángulo y le voy a cambiar el ángulo esta imagen por ahora este borde de aquí coincide con la dirección del eje del eje pero entonces yo lo voy a rotar cuánto la voy a rotar bueno esta cantidad que apareció por acá entonces me vengo a tapa y le digo este ángulo este ángulo es respecto al eje z aquí está 0 0 1 esta rotación que le voy a imprimir es respecto a ese ángulo de aquí y entonces lo dd que es el nombre del objeto de dynamic data y fíjense que aparece un punto allí punto rotación empiezo a darle r o este r o que apareció aquí de un clic y ahora atentos cuando le aceptar lo que va a pasar con la imagen le damos acá y si me muevo de ahí para otra parte se rotó bien bueno eso es podemos guardar esto por si acaso hemos hecho más o menos algunas cosas bueno vamos a seguir con esto en el vídeo que viene y vamos a aplicarle lo mismo a la otra imagen ya saben la invitación que les hago a que se suscriban a mis canales de odyssey y de youtube que compartan y si les gustó esto le den like y si quieren estar al tanto de los vídeos que subo denle a la campanita saludos y